Y varias familias han perdido sus viviendas y otras están en peligro de desplomarse, esto en la cooperativa Nuevo Amanecer. Ellos requieren la presencia de las autoridades. Las lluvias se han ensañado con las familias más pobres de los diferentes barrios del Cantón Santo Domingo. Esta moradora, por ejemplo, no le tocó más remedio que observar junto a sus dos nietos, como el único hogar que tiene se destruye por la inclemencia del invierno. Luego de este invierno se me ha caído la casita ya dos veces, la he levantado. Anoche ya se me cayó, ya me sentí mal, no he dormido nada con mis niños. Y así he mandado por ahí pidiendo una cañita de ayuda para poder hacer la casa porque no hay un hombre que me ayude. Frente a esta misma vivienda, el agua ha deteriorado los cimientos de esta infraestructura. Estaba con peligro él y uno no puede ni dormir, peor la señora Lolita que también estaba, que ya la aplastaban, fue un momento como que Diosito fue todo, no le cayó todita la tierra encima. Para otros la suerte no ha sido la misma, pues algunas sucumbieron, existiendo pérdidas materiales. Aquí era un patio y aquí tenía una lavadora y algunas cosas están profundas ya, pero gracias al Señor no hubo nada de daño de personas. Algunas de estas familias necesitan reubicación, otras en cambio requieren la construcción de un muro que impida un posible alud y afecta a otras viviendas que están adjuntas a las que ya están en riesgo. Estas personas viven en los barrios Virgen del Cisne y el Belén en la cooperativa Nuevo Amanecer. Y las malas noticias por invierno no terminan. La llegada del invierno también ha ocasionado que varias viviendas queden inundadas tras formarse lagunas que a las personas les dificulta el libre paso. De esta manera es como las personas que habitan en el barrio Las Lajas de la cooperativa 15 de septiembre tienen que cruzar para poder salir a la calle principal y trasladarse a diferentes sitios. Los moradores comentan las razones por las que se ha formado la laguna. Cada que llueve se inunda así y no tenemos por dónde salir porque la calle ya igual no está abierta. Siempre hemos hablado con el gerente que cada que supuestamente ya deje de llover, que no se quede, que nos abren la calle y nunca nos hacen ningún arreglo. El niño que va al colegio tuvo que salir desnudo, o sea en calzoncillo, para poderse ir al colegio y vestirse al otro lado. Manifestaron también estar en constante peligro con la llegada del invierno, pues una mujer junto a su hija se salvaron de morir ahogadas. No pasa que se le llenó de agua a la casa, que le mojaron los colchones. Es agua infectada de cuantas cosas que vienen de la calle, sucia, entonces lógico que los niños se van a enfermar. Quienes residen en este sector solicitan ayuda inmediata para que el agua pueda fluir con normalidad y la calle que está por encima del afluente no se siga derrumbando. Me imagino que deberían de hacer una alcantarilla aquí para que el agua circule, porque de lo contrario va a pasar una desgracia. El agua pasa por encima y se terminará dañando toda la calle. O sea, la solución que se supone es que deberían de hacer la alcantarilla aquí. Mientras esperan la ayuda, quienes tienen sus viviendas en la parte posterior deberán continuar mojándose para lograr trasladarse a otros lugares. Las lluvias registradas en Santo Domingo causan perjuicios en varias sonias. Nuestro compañero Ernesto Moya recorrió algunos sectores y nos va a conocer más de esta situación. Las más de cinco horas de lluvias registradas la noche del miércoles fueron suficientes como para causar estragos en las vías, puentes, esteros, viviendas y laderas en Santo Domingo. Asustado fue que llovía durísimo, trueno y relámpago. Todo está dañado allá por donde vivo. Yo vivo allá adelantito por el barrio El Belén. Necesitamos postes de luz, las calles que las arreglen. No se puede pasar para nada por ahí uno que quiera adentrar un material. Ante la ausencia de cunetas para la recolección de las aguas pluviales en ciertos sectores, causó que la fuerza del agua haga lo suyo, dejando daños a su paso, así como el desmoronamiento de tierra de magnitudes considerables que ha afectado la normal circulación vehicular. Estaba medio peligrosa el aguacero porque nunca se ha oído esta aguacera tan fuerte. Viene el agua con fuerza. Se viene con fuerza, mira cómo ha roto ahí todo eso. Se está destruyendo todo lo que hay. Y con dos aguaceras que ha caído recién. Gran parte de las bases de este puente, por ejemplo, se han ido, puesto que las aguas buscan un lugar por donde evacuar. Uno pasa con tranquilidad por el miedo de que se vaya a caer el puente. Tenemos que ver y hablar con la directiva de la cooperativa para ver qué rutas alternas tomamos para poder seguir trabajando. Las inundaciones son otro de los problemas que se han generado en sitios que no tienen un buen alcantarillado. Esta laguna nunca ha sido sucionada, nunca ha sido limpiada la alcantarilla para que pueda irse esa agua. Esperamos que la alcaldesa con la maquinaria venga y nos ayude. Al momento, en estas últimas lluvias se han registrado 30 incidentes, los cuales han sido evaluados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.